Hola, ¿qué tal? Somos Ezequiel y Sofía y esto es Lata Peinada. Bueno, Lata Peinada es una librería que está dedicada enteramente a la literatura latinoamericana. Nos parece importante que voces que no se editan o que no han llegado desde América Latina a territorio del Estado Español o a Barcelona, tengan un lugar destacado en nuestros anaqueles. Un autor indispensable para mí en Lata Peinada es Ricardo Celarazán, porque para empezar esta librería lleva el nombre de una de sus novelas. Hacemos presentaciones, clubes de lectura, talleres, conversaciones, ha venido a cantar gente. Bueno, dos escritores argentinos que me gustan mucho y que tenemos en el catálogo de las librerías son Foguil y Fabián Casas. Ciertas escritoras del siglo XX, sobre todo, absolutamente olvidadas, aquí en España desconocidas, no han sido leídas, ni en muchos casos publicadas, como por ejemplo, digamos, Silvino Campo. Y después, autoras más jóvenes, si se quiere, que están escribiendo ahora, a mí me interesa mucho, por ejemplo, Camila Sosa Villada o Gabriela Cabezón Cámara, que aparte está nominada al Booker Prize ahora por su novela La China Iron, Las aventuras de La China Iron. Bueno, les esperamos siempre en Carrera de la Verja número 10, en Local 1, en Lata Peinada. Nos encuentran en redes sociales, arroba Lata Peinada, en Instagram, en Twitter y también en nuestra página web www.latapeinada.com